Destruirlos desde dentro. Desestabilizar todos los aspectos de sus operaciones. Producción. ¡Oye! ¡Eh! ¡Arrémate aquí! Eso sí, no hay nada. ¡Viva la revolución! Yo conduzco. Genial, arrancamos. ¡Ah! 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 Desplegando dron. Veo un segundo objetivo. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Veo a otro. Ya van cinco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué fue ese chingado? ¡Solván! ¡Ponen contra! ¡A ver! ¡Zora despejada! ¡Id allí! ¡Vamos, reagrupaos! ¡Entendido! Yo piloto ¡Ya estoy! ¡Vamos! 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 Objetivo marcado, cuando digas. ¡Drocha! ¿Qué chingados te esperas? ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarte que te manda! ¡Busca algo y cúbrete! ¡Despejado! ¿Cómo vais los demás? Una distinción de Santa Blanca. Los sicarios la van a echar de menos. ¿Creéis que Santa Blanca da muchas como esta? Con estos suministros nos ganaremos la simpatía de los rebeldes. Los sicarios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un dron en el aire. Hay otro objetivo. Enemigo número tres. Y ya van cinco. Ya tengo el objetivo. Ya va cinco horas de ver, ¿no? Le he dado. Veo a otro. Ya van cinco. Tengo el objetivo. Objetivo señalado. Esparo a estos carajos. Vale, todo sigue bien. Y ya van cinco. Objetivo señalado. Objetivo marcada. Vale, objetivo marcado. Cuando digas, líder Baja confirmada Aquí hay una caja de armas Sal de ahí cagando leches ¿Estáis bien? ¡Me encanta este trabajo! ¿Tienes miedo? Porque deberías No porque te vaya a destripar y mandarte a casa con los intestinos colgando Sino porque he venido a cargarme tu mundo Santa Blanca va a caer Y solo quedarán cenizas y polvo Adelante, dile a tus colegas que si no mueren No podrán escapar ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡No me lastimen! ¡Neta, tranquis! ¿Creéis que lo entenderán? Seguro que se ha meado encima Si hasta los suyos van a mofarse de él por esto Imagina lo que harán los rebeldes Atención Tengo la ubicación de una fábrica de cocaína Que opera en un matadero reconvertido de Okoro ¿A qué estamos esperando? Vamos a prenderle fuego Hay un problema Para abrir la puerta de la fábrica se requiere un código ¿Dónde conseguimos el código? Según esto... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video 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 Están en alerta ¡Suscríbete! 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 Un momento, conduzco ya Gracias por ver el video. 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 Vienen los malos. Hay otro objetivo. Divisada una torreta. Y tres son multitud. ¡Veo un objetivo que lleva sus fusiles! ¡Veo un objetivo que lleva sus fusiles! Estoy listo. ¡Veo un objetivo que lleva sus fusiles! 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 Gracias por ver el video.